En este mundo que se mueve tan deprisa y en el que existen tantas redes sociales, parece que hemos olvidado cómo funcionan, de verdad, las relaciones entre personas. Para dar solución, la Sociedad de Sexología Algaraya pone en marcha el taller de caricias. Parte del taller de caricias consiste en revisar cómo son las relaciones interpersonales y de pareja, para aprender a relacionarnos de una forma más respetuosa, ya no solamente a nivel corporal o a nivel sexual, sino a nivel afectivo. Cuando nacemos existe un contacto físico total con la madre que poco a poco desaparece, una ternura que es necesaria recuperar. El taller va dirigida a revalorizar, a recordar que como personas, valga la redundancia, humanas, como humanos, necesitamos de ese contacto cercano, cariñoso, tierno, incluso en el contexto de la propia relación de pareja y yo diría incluso dentro de la sexualidad de la pareja. Entonces vamos a recuperar la capacidad de disfrutar, de sentirnos bien en todos los ámbitos de las relaciones interpersonales que tenemos. Volver a sentir tiene ventajas. Eso suma autoestima, suma bienestar y es una lástima que según vamos creciendo, nos vayan educando en la restricción de las caricias físicas, del contacto físico y del contacto también positivo a nivel verbal. Para acudir al taller de forma individual o con pareja, solo se necesita llevar una cosa, a uno mismo. Existe en disfrutar desde la capacidad que tenemos como personas sexuadas que somos, con nuestro mayor órgano erógeno, y erógeno significa capaz de sentir y de sentir placer, que es nuestra piel. Que menos que cuidar a la mente y al cuerpo con unas caricias bien hechas y bien sentidas.